Peti, buenas tardes, necesito un consejo. El martes arranqué a laburar en una carnicería. Hoy, a la hora de la salida, le descubren mercadería en la campera a un compañero. Y como somos dos, nos culparon a ambos y que iban a ver las cámaras. Pero, ¿por qué lo culpan a él? Porque capaz que fue cómplice que el otro... Bien. Dice, yo 100% no hice nada malo. La situación no me agradó y que desconfíen de mí al tercer día no da. ¿Qué hago? ¿Voy o renuncio? ¡Ay, Dios mío! Primero, si uno está limpio, no tiene por qué renunciar. No. Segundo, tiene que ir. Y además de ir, tiene que limpiar el hombre aunque esté limpio, ¿no? Pará, ¿y de qué? Pará. ¿Estamos hablando con el camisero? Sí. ¿Lo estamos llamando? ¿No atiende? No. Bien. Le descubren mercadería en la campera de un compañero. Hablemos. Como somos dos, nos culparon a ambos que iban a ver las cámaras. Esta situación no me agradó. Que desconfíen de mí al tercer día no da. ¿Qué hago? Tenemos que hablar de esto. ¿Voy o renuncio? Sí. ¿Hablamos de esto? Choreos en el laburo. ¿Alguna vez te culparon de un choreo en el laburo? ¿Alguna vez viste chorear a alguien en el laburo? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Te callaste la boca o qué? Al dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve mensajes de texto. ¿Hola? ¿Qué haces, Peti? ¿Todo bien? Hola, ¿qué haces? ¿Quién sos? Fernando, Peti. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Bien? ¿Y vos, Fernando? Todo bien acá, trabajando. Fernando, contanos. Bueno, esto ocurrió hace bastante, unos doce años más o menos. Sí. Yo trabajaba en un supermercado ahí en pleno pocitos. Sí, sí, upa. ¿Y qué pasa? A la hora de... O sea, con la pro le dejaba los cajones de leche en la puerta, ¿no? Sí, sí. A la madrugada, mañana, no sé. Sí, 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 sí. Y a la hora de entrar, tal, laburé normal, todo. Y cuando me iba del negocio, el dueño me llama a mí, a un compañero, pero el fondo, ¿no? Sí. Sí, ¿pueden venir un segundo, Fernando, y vos también? Sí. Claro, ahí va, todo igual. Por favor. Sí. ¿Qué pasó? Entonces empezó tipo un cacheo, así, del dueño, nos empezó a tipo así, a cachear a todo. Pará, pará. ¿De la nada, sin avisar? De la nada, sin avisar. De la nada. ¿Te empezó a cachear así el cuerpo? Claro. Y yo me reí, dije, está, está jodiendo, no, obviamente. ¿El mismo dueño? El mismo dueño. Sí, bien. Le mando un abrazo, porque ahora lo veo siempre y le vendo a Marcadería. Qué bueno. Fernando, ¿entonces qué pasó? Ya, pensé que estaba jodiendo y me dice, vos sos boludo, me dice. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué hice? Le digo. Y me dijo la vecina de acá enfrente que robaste una leche, hoy, el cajón de... ¿Qué? Con la broble. Sí. Porque, ¿qué pasa? Al lado del negocio vivía mi novia. Ya. ¿No? Sí. Y que me metí para la casa, supuestamente, de mi novia con la leche en la mano. Sí. Bueno. Bueno. Una situación así la puede vivir cualquiera, pero... ¡Penal! Fernando, ¿y entonces qué pasó? Horrible. Me sentí re mal, empecé a llorar, tipo de la injusticia, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Aparte de un pibe, que no, que no, que no, que no. Fui a casa llorando. Sí, sí, sí. Le comenté a mi viejo lo que había pasado y dijo, no, yo a vos te conozco, tenemos una educación, esto no va a quedar así. Claro, ¿y? Y fui a hablar con el dueño, que iba a mostrar un abogado a mi viejo, que dijera quién era la vecina, famosa esa. Sí, sí. Lo que sé es que la vecina nunca más apareció. Nunca más apareció, nunca más fue al súper. Nunca más fue al súper, o sea, nada. A ver qué me quería, me quería, no sé, no me quería mucho. ¿Y al otro también lo palparon, lo cachearon? Sí, sí, por las dudas, ¿no? Para tapar el ojo, pero verá conmigo la cosa. ¿Y apareció o no apareció la bolsa de leche? No, hasta el día de hoy no apareció. Ah, bien, bien. ¿Y ahora qué pasa? ¿Laburás con...? No, y ahora tengo una distribución independiente y le dejo mercadería a él. Está todo bien igual. ¿Y ahora lo cacheás a él? No estaría mal. Hola. Hola, ¿cómo andas? Muy bien, ¿quién sos? Gabriel. ¿Qué haces, Gabriel? Bueno, yo soy guardia de seguridad y estuve en un supermercado muy reconocido. Atención que Gabriel fue guardia de seguridad y estuvo en un supermercado reconocido. ¡Guardia! Este, bueno, por cámaras un día vi como cuando mi compañero lo iba a revisar, saca de la cintura un chivarreal que quito. ¿Un qué? ¿Qué? Chivas real. Ah, ahí está, una botella de whisky. Sí, de la chiquita. Te vino un whisky. Ah, una pintaquita chiquita. Era nuevo. ¿Whisky? ¿Cómo? Era nuevo. ¿Quién era nuevo? ¿El empleado? Sí, sí. Nuevito. Nuevito. ¿Y? Sí, está. Muchas gracias. Después una cajera. ¿Qué pasó con la cajera? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Bueno, eso por cámara vi que no tiqueaba la mercadería. ¿No tiqueaba la mercadería? No pasaba por escala. ¿Y cuál era el negocio? Y se ve que se llevaba la plata. ¿Se quedaba con la guita? El tema está que tuve que hacer todo un tema y un procedimiento. Bueno, aquí. Bien. Tuve que hacer todo y bueno, y vinieron y la sacaron, pero no le pudieron ver si tenía la plata porque está, no dijo nada. Pero eso sí, al otro día ya no vino más. ¿A vos te hicieron algún caché o alguna vez? No, estaba entre compañeros cuando nos íbamos, más nada. Claro. ¿Nunca te culparon de un afano? No, no, por suerte no, en eso nunca tuve. Gabriel, vos que sos guardia de seguridad. Sí. Digamos que los momentos más lindos de tu laburo es cuando agarrás a alguien. Sí. Sí. Ah, vos estás desesperado porque alguien afane. Siempre agarró, siempre agarré, siempre. Si no se afana nadie nada, es un embole. Hola. Petinati, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Quién habla, señor? Le habla Roger, don Petinati. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Qué le pasó? Le pasó, dos cosas me pasaron. Mire, en el liceo 13 de Maroña, el profesor Raul Anto Lagarde, geografía, era nocturno, pasó una piedra, estamos estudiando el suelo, y esa piedra tiene una incrustación de oro en la punta, ¿verdad? Como yo estaba en el primer banco, me la dio a mí. Cuando volvió, faltaba el oro. ¿Cómo faltaba el oro de la piedra? Faltaba, le habían sacado el oro. Algún compañero le había sacado el oro. Sí. Entonces dice, tú eres el responsable, a ver, y le digo, mire, ¿sabes una cosa? Yo no soy nada responsable porque yo se la pasé, yo la pasé, ¿a quién se la pasaste? No le voy a decir. Claro, muy bien. ¿Sabes una cosa? Yo me desnudo acá si usted no me pida disculpas. ¿Y? Y el tipo se empezó a reír y yo empecé a sacarme la ropa, ¿viste? Me saqué los zapatos, las medias, me bajé los pantalones, tené el calzoncillo y dijo, está, termina con esto, mi hijo. Dice, está, era para saber. Le digo, bueno, está, le digo, a mí no me disculpe de nada, le digo, porque yo no hice nada. Nos llevamos horrible todo el año. Pero le cuento otra, peor todavía. Sí. Yo trabajé en una casa de repuestos de auto, ¿vio? Casa de repuestos de auto. Sí, que no existe más. Y un día me llama el dueño y me dice, le tengo que pedir un favor muy especial, le digo. Sí, sí. Dice, ¿me haces un balance de las herramientas de tal marca? Digo, ah, ya sé por qué quiere. Dice, porque lo están afanando, le digo. Sí, ¿cómo sabe? Porque yo sé quién está robando. No, mucho. No, no, pará. ¿Quién está robando? Le digo, yo no le voy a decir. Sí. Gracias al balance abrigo usted, le digo. El tipo se recontra enojó conmigo y me mandó, me citaron de la comisaría. Voy a la comisaría. Mira, yo no robé nada, le digo. Estoy recontra tranquilo que no robé nada. Claro, claro. La policía me creyó y me dijeron, ¿y vos sabés quién roba? Le digo, sé quién roba. Y vas a decirme, le digo, no. No. Averigó en ustedes que son policías. Es que, ¿cómo no dijo quién roba? No, ¿cómo voy a decir? Es cómplice. No, ¿qué voy a hacer cómplice? Sí, sí. Yo lo puedo ver a usted robando. Si yo lo veo a usted, por ejemplo, a usted no, porque usted no lo puedo comparar con eso. Yo veo a una persona pegándole a un niño o pegándole a un animal o a una mujer, sí que la increpo. Sí, lo denuncia. Por supuesto, lo increpo. Pero yo estoy por robando que robe tranquilo, yo miro para otro lado. Yo no soy policía para andar buccionando. Cada uno a su manera. Vos, más o menos, ¿no? Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve mensajes de texto. Peti, en mi trabajo se roban hasta lo que no tienen. Y eso que es un trabajo público. Es que por eso roban, porque pagamos nosotros. Miserable es poco, ¿no? Peti, mi cuñado robaba los uniformes del súper en el que trabajaba. Y nunca nadie se dio cuenta. ¿Pero para qué? ¿Y para qué le sirven los uniformes? Pará, primero, el comentario mío es un error. El primer comentario debería ser, ¿por qué roba? Segundo. Y cuando roba, roba uniformes, ¿para qué le sirven? Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Hola, soy Julia. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida. Bien, Peti. Escuchá, me pasó. Pará, pará, Julia. Pará, pará. Pará, Julia. ¿Qué sí? ¿Estás con el tapabocas? Claro, porque voy en el bondi. Vas en el bondi, muy bien, Julia. A ver si te entendemos. Necesitamos un traductor de tapabocas. Claro, dale, conseguílo. Dijo, dale, conseguílo. Julia, contanos. Escuchá, yo trabajo en un ente público hace seis años. ¿Trabajás en un ente público hace seis años? Es correcto. La gente se afana todo porque paga al pueblo, decime la verdad. Es verdad, es verdad. Miserables. No reparten. No es para reírse. No reparten, de verdad. Bueno, ¿qué se afanan? ¿Desde lapiceras hasta otro? No, 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 mucho más, gente, mucho más, mucho más, mucho más. Dale, Julia. La cosa es que yo soy la supervisora de la limpieza. Entonces, a donde caemos, entra en mi... La limpieza tiene que saber, porque limpiamos, llevamos todo, se supone. Pará, ¿vos sos la supervisora de la limpieza? Es correcto. Bien. Entonces, si alguien pierde algo o encuentra algo, te tienen que avisar a vos. Se supone. Bien, ¿y qué pasó? Sí, ya se encontraban de todo, pero nunca me avisaban más. ¿Cómo qué? Como de todo, Pechi. Trabajo en un ente público donde entran mercaderías de todos lados. Imagínate dónde. Entra mercadería de todos lados. Sí, por ahí. Bueno. ¿Y vos veías afanar o te culparon a vos? No, 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 no. Nunca me culparon de nada porque yo no tengo nada que ver. Pero, pero... Pero, se involucran. Sí. ¿Y qué te pasó? No, la primera vez que estuve seis horas detenida ahí, investigada. Pará, pará, ¿te metieron en NACA seis horas detenidas? Sí, sí. Me dijeron que no estaba en cana, que estaba... Demorada. Investigada, demorada. Demorada. Demorada, sí. Demorada. Pero seis horas, sí. Y averiguaste quién se afanó. Sí, claro. Pero si tenía mala gente que se había robado las cosas. ¿Qué se afanaron? Ah, de todo, Pechi. De todo, mal. ¿Vos nunca te afanaste nada? No, Pechi. Es que me voy a robar. Está loco. Está bien. Yo veo que roban todos los santos días mis compañeros en el laburo. Pero yo, muzarella, no es a mí que me roban. Pero... ¿Esto es? Me culparon por un cambio. Me calenté y me fui. Hola, Pechi. Gracias por el programa. Hoy los puse en el celu porque no estoy trabajando por el cobicho. Saludos. Ya quiero que se acabe esto. A mí me echaron por dos litros de nafta que me autorizaron a sacar. De un depósito del frigorífico en que trabajaba hacía dos meses. Hola. Hola, Pechi. Hola, ¿quién sos? Fernando, de acá, de Flores. El Charcha, me conocen como El Charcha. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Bienes vos? Bien, Fernando. Contanos. Te cuento, mirá. Trabajábamos en una verdulería, viste. Yo venía a otro muchacho más. Sí. Y trabajábamos hasta un viernes. El sábado de noche, el viernes nos fuimos, yo no quería trabajar más y eso fue conmigo, nos fuimos juntos. Entonces, el sábado... Pará, pará, pará. ¿Tu compañero no quería trabajar más? No, yo tampoco, fuimos los dos. Ah, sí, fueron los dos. Sí. ¿Pero no querían laburar más en la verdulería o...? No, no, no queríamos laburar más en la verdulería. Ah, bien, ok. Y entonces, el sábado le robaron la casa a la que era la doña de la verdulería. Al sábado siguiente le robaron la casa y nos hicieron bajar a la investigación y... Pará. A mí, sí. ¿Pero te echaron la culpa a vos y al otro? Seguro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le robaron la casa. Seguro, le robaron la casa, le robaron la tele y el microondas. Sí, ¿y...? Y entonces los otros no, yo hubo la situación para ir a la investigación y firmo investigación de los dos. Punto y todo, pero no había firmado la denuncia. Y cuando me dijeron la dirección, ya era ella la que no había hecho la denuncia. Y firmarla. Bien, ¿y...? Y bueno, está, nosotros declaramos que no y todo, viste. ¿No te encontraron nada? No, no, allanaron la casa los dos, no. Viste, fue la policía a revisar todo y no estaban las cosas en la casa ninguno. ¿Alguna vez la dueña de la verdulería les pidió disculpas? Jamás. Al día de hoy no vas a comprar ahí a la verdulería. No, por mí es que se le pudra todo. Betty, en mi trabajo hay cámaras. Igual se las ingenian para robar. Abren la heladera, se comen todo, meten medio cuerpo adentro como si estuvieran limpiando y se comen todo. Lo que se roba en el... Ah, no puedo decir esto. O sea, no es un negocio, una empresa, qué sé yo. Terminan A, tú. Empieza con L. Hola. Sí. Hola, ¿quién sos? El Dino, hola, acá de buceo. ¿Quién, quién? El Dino. ¿Dino? Sí. Dino. ¿Cómo estás, Dino? Bienvenido. Bien, estoy bien. Betty, sencillo, mirá, ahí cortito. Yo laburé en un ente que hoy ya no está más, pero capaz que te suena conocido. Pará. En un ente de nuestro país... Atención. Que ya, lamentablemente, no existió. No vuela más, por así decirlo. ¿Cómo? Ah, que no vuela más. Bueno, que no vuela más. Ah, termina en Luna. Y empieza con Plus. Luna no vuela más. Sí. ¿Trabajabas en Pluna? Sí, en la época de Bará de Pluna, laboré un tiempo en la parte de administración. Sí. Y se veía siempre como compañeros y compañeras, obviamente, uno por respeto y por no querer quedar regalado, obviamente, no tomaba la misma acción que ellos, ¿no? Pero veías cómo se robaban desde un teclado, un mouse, café, yo qué sé, entre un montón de cosas, ¿no? Y vos mirabas, y vos mirabas y te quedabas mirando y decías, pero ¿por qué haces eso? Y la respuesta que siempre escuchabas, no solamente de compañeras y compañeras, era tranquilo, después lo reponen. Después lo reponen. Sí, te juro, mirá, por ejemplo, me acuerdo... La gente que laburaba en Pluna, no toda, obviamente, se afanaba teclados, mouse, café, monitores, cubiertos, platos... ¡Cubiertos, platos! Me acuerdo, por ejemplo, que había una máquina dispensadora de Coca-Cola, y vos abrías como abrías la máquina y tomabas, y tomabas, y tomabas, y tomabas un trago y dejaban la Coca-Cola ahí. Y vos decías vos, pero ¿por qué? Ya, tranqui, sí, después le ponen más. Y así era todo. Claro, decían, no te preocupes que después lo reponen. Pero te juro, Peti, que era sacar una lata, una botellita, dos o tres sorbitos y la dejaban ahí. Y vos decías, che, pero ¿por qué? ¿Por qué la terminás? No, tranqui, sí, después traer más. Y así todo, ¿no? Y así terminó Pluna. Y así terminó. Y así podemos terminar todos. Y bueno, este, parecía que sí, ¿no? Porque si yo veía eso, seguramente en otro, digo, en otro ente público pasa el pongo a parecido. ¿Te trajo enemigos enfrentar a los que se afanaban las cosas en Pluna? No, no, porque uno hacía, digo, lamentablemente hacía la vista gorda, porque compartí varias horas del día con ellos, digo, está, ¿qué vas a hacer? No le vas a ir así a un superior o algo, o me cae si están probando un teclado, si están probando un plato, o si toman la coca y la dejan abierta. Es increíble, la mentalidad uruguaya, ¿eh? ¡Nos vamos a la pausa! Mano ya al 101.9. Hacemos mano hoy, ¿eh? Mano ya al 101.9 si necesitas una mano. Mano ya al 101.9. Sanela al 101.7 y no te pierdas la oportunidad de ganarte un PlayStation 4. Nenet al 101.7 desde todo el país. Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. Nenet al 101.7 y ganate el PlayStation. Y al 2.400.8.2.3.5. No soy chusma, pero quiero contarles que... Esto me encanta. No soy chusma, pero quiero contarles que... Fue una...